El hospital tiene una urgencia bastante grave. Como sé que los hospitales se saturan por las urgencias porque vamos todos directos, en internet salen los que están de guardia y se puede ir más ágil, yo creo. Son algunos de los aragonzanos que esta mañana acudían a un centro de salud. Sufrían algún tipo de urgencia médica, pero han ido a su ambulatorio de referencia. Una actitud que el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón quiere potenciar porque podría evitar las aturaciones puntuales en las emergencias de los hospitales. Este es uno de los 26 ambulatorios que hoy prestan servicio en Zaragoza. 22 cierran sus puertas a las 3, pero otros 4 dan atención continuada hasta las 8 de la tarde y también domingos y festivos. Son centros donde puede atenderse prácticamente cualquier urgencia médica. Mi hijo esta mañana está muy flojo y tiene un poco de fibra. Me he encontrado con muchos mocos, me doy mucho la garganta. Hospital para cosas banales, una fiebre, un dolor abdominal, aparte se les puede atender mejor un dolor torácico, aquí disponemos de electro, pues si hay algún tipo de patología tipo infarto, pues se llamamos al ovimóvil, se personan aquí enseguida y es todo más dinámico. Y donde podría resolverse, dicen los cálculos, hasta un 30% de los casos que llegan a las urgencias de los hospitales. La gente interpreta que por llegar al último nivel primero va a acabar antes y eso no siempre es verdad. Y eso además genera disfunciones en el sentido de que cuando tú vas a ese nivel, como de alguna manera te mezclas, mezclas las dos situaciones, puede ser que aquella gente que realmente necesite ese tipo de atención retrasen, se retrasen su atención. Para reforzar la atención continuada en los centros de salud, el Ambulatorio de Sagasta ampliará su horario hasta las 12 de la noche desde el próximo lunes.